Troy Tab News Llega Conan a México A dicha que cambiado se ve su arsenegue Postulan a Duarte como candidato al récord Guinness del político más corrupto del mundo Todos sabemos que se va a llevar el premio, aun cuando no lo gane Niegan el acceso a Huicho Domínguez a los Estados Unidos No los culpo, yo hubiera hecho lo mismo en mi casa Presentan diputados iniciativas contra el maltrato animal Ya no podrán ser burlados en las redes sociales Analistas deportivos de todo el mundo destacan la influencia de Cruz Azul en el fútbol mundial Ahora se vio su estilo en el Paris Saint Germain Estoy más en Troy Tab News Un noticiero cínico, fatalista y de moral ambigua Bienvenidos a Troy Tab News Una semana movidísima con muchas noticias Y principalmente con un ubicatex para todos los villarmosinos Que nos dejan claro esta semana las notas que seguimos siendo un rancho La verdad que seguimos siendo un rancho Aunque nos quieran vender otra cosa Seguimos siendo un rancho ¿Cómo lo supimos? Bueno, esta semana no tuvimos que ver más allá de nuestras fronteras Simplemente volteamos a ver lo que sucede en nuestra capital del país En la CDMX o antes llamado el DF Nos dimos cuenta, ¿qué cree usted que ve el automovilista del Distrito Federal Cuando se atora en el tráfico? ¿Sí? Ven porno En los espectaculares ponen porno gratis El gobierno de izquierda del PRD allá pone porno en los espectaculares Poca madre, uno llega relaxo al trabajo ¿Por qué? Porque si te vas a tardar Si ya sabes que el tráfico te va a tomar unos 15 minutos de parado No a tiempo le he chocatito mientras estás viendo allá la chamaca Poca madre, poca madre Llega uno, se lava las manos directo a la computadora A tirar las ideas frescas Sin estrés ¿Y aquí qué nos pone el PRD? O sea, ni siquiera es el gobierno El mismo gobierno de allá ¿Qué nos pone aquí el PRD? La carota de José Antonio de la Vega Esmite ahí Ay, güey A ver, y encima ponen unos videos Que son videos para televisión Y que tienen audio Y ahí no se entiende nada Porque parece un cine mudo con José Antonio de la Vega O otras No tienen bocina esa madre, coño Digo que seguimos siendo un rancho Muy feo, muy feo La verdad, darnos cuenta de esto en estos momentos El mercado Pino Suárez Esta semana Ni la semana anterior O sea, hace dos semanas hicimos una canción de la demolición ¿Y qué creen? No lo han tirado Y la gente ni se ha dado cuenta Hay gente que llega al mercado A comprar Pero hay gente que nunca ha entrado al mercado Y nunca va a entrar Porque ya esa madre ya lo cerraron Pero creen que el mercado sigue ahí Porque cuando llegan tan los ambulantes afuera Todo normal La prostituta, los ambulantes, los taxistas Todo normal O sea, esa madre cuando lo van a tirar Nada más nos hacen quedar mal Hermanos En el ámbito del fútbol mexicano Destacamos las barridas Las jugadas de los defensas No, excelsas Unas barridas directo a la bola Pero la bola El tuillo, diablo Porque esta semana Hubieron unas entradas Pero criminales, hermano Más grandes Que las entradas De Dona Dickinson Al Chucky Losano Le hicieron un hueco así Al conejito de Grizuela Ese de frambuesa No mames Le rompí el peroné De un pisotón Oye Y en la de la América En la de la América Está bien Que chingue su madre En la América Qué bueno Qué bueno Me alegra, maldito No es cierto No, sí es cierto Por último La única alegría Que tuvimos esta semana Es la noticia Que Josefina Vázquez Mota Regresa a las carpas De la comedia política mexicana Esto porque Se hizo Candidata Al gobierno Del Estado de México Por el pan Gracias Este es el momento Amigo Tú que subiste hace tiempo Ese video Es el momento Que revivas El video De la guerra de poesía Contra un niño de primaria Y Vázquez Mota Ahora Así comenzamos El Trolltap News Lo conocido por todos Como Wolverine O para los chavos rucos Como Guepardo O para los españoles Que hablan de la verguísima Como lo ves Llega a su fin Con la película Logan Que narra la historia De este personaje Ya gastado Viejo Y con falta de poderes Esto consiste En que con trabajo Y saca las garras Apesta podrido Y cada vez Cuesta más trabajo Que se recupere Así como el Prita vasqueño Esta película Protagonizada por Hood Jackman Cabe mencionar Que es la única De la franquicia De Marvel Que no tiene escenas Post créditos Esto es Algo muy terrible Porque nos tenían Como pendejos En la sala Esperando Que pasaran los créditos Y jamás llegaron Si Porque fui al preestreno Y no sabíamos No teníamos spoilers Ahora ustedes Que tienen los spoilers No se queden Hasta el final Porque primera No salen los post créditos Esos Los adelanto Esas mierdas Y segundo Pues ese güey se muere Así que que mamada Ay perdón Ups Bueno En fin Esto nos llena De incertidumbre A todos Porque no sabemos Quien será El próximo protagonista De Wolverine Los mexicanos Preocupados Por esta problemática Hemos decidido Dar un par de propuestas A los amigos de Fox Para que las tomen en cuenta Las propuestas Son las siguientes El Wolverine Del metro El Wolverine Taquero El Wolverine Taxista Y por supuesto El más nuevo de todos El Wolverine Que atiende el Oxxo Esperemos que las tomen en cuenta Y que el próximo Wolverine Sea mexicano Amiguitos Esta vez quiero que me ayuden Desde casita A contestar una pregunta Ahí les va ¿A quién de aquí Lo han dejado en visto? Arriba Las manos El balcón Bien Segundo piso Parece que a todos Nos han dejado en visto aquí Pero no se preocupen Eso es normal Es cotidiano Todos los días Te puede dejar en visto Tu amigo Tu amiga Tu novio Tu novia Tu crush Tu crush El tío Infinidad de personas Te dejan en visto Y no te hagas Tu también has dejado en visto A alguien Pero ¿De dónde viene esto? Ahora Si tienes la edad suficiente Recordarás que en Messenger Cuando mandabas un zumbido A alguien Y no te contestaba Pues tal vez Se había muerto O Se le fue la luz O se le acabó El tiempo del ciber Y ya O sea No pasaba nada No había revolución En tu cabeza Buscando ¿Por qué no te había contestado? Ahí se moría Digo El tema No el güey Pero ¿Ahora qué pasa? Ahora Gracias a estas redes sociales Podemos saber A quienes les valemos Tres caminados de verga sin hueso Gracias a Whatsapp Y a sus palomitas azules ¡Ah! Que desdicha cuando salieron Porque nos dimos cuenta Que somos una verdadera mierda Entre todos Y que nos contestamos Cuando queremos Y a quien queremos Y pa' acabarla de joder Gmail Nos va a hacer lo mismo Gracias a MailTrack Una extensión para este servicio De correo Ahora podemos saber A quiénes ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? ¿Y por dónde? Les valemos verga Porque ahora Ya vamos a saber Quién leyó nuestros correos Y personalmente A mí se me hace algo Ya malévolo Porque una cosa Es que te dejen en visto Socialmente Que oye Que vamos a salir a las carnes A que te dejen visto Laboralmente Imagínate que alguien Te debe un dinero Y le mandas un correo De oye Fíjate La lana Que te recuerdo Y que no te contesten Pero que Doble palomita O que el huevón De que está en tu equipo De trabajo Le digas Oye ahí te mando la tarea Haz tu parte Y que no te conteste Pero Doble palomita O que el maestro te diga Tienes hasta las 10 De la noche Para mandar al trabajo Si no pelas Y se lo mandas 9.50 Y no te contesta Pero Doble palomita Ya está cabrón Yo no sé por qué Nos gusta darme en la madre De esa manera De estar Firquiándonos Por qué no nos contestan Y la neta El paso que vamos Pronto Las personas que dejen Su teléfono Y sus servicios sexuales En los baños públicos Se van a dar cuenta De cuánta verga Nos valen La mente Ya viene el 2018 Ahorita pareciera Para muchos Que viene Más lento Que un transbús Que apenas va iniciando Su ruta Pero para los tiempos Políticos del estado Va más rápido Que un pochimóvil Queriendo ganar pasaje Y es que Para lo que falta En tiempos políticos Prácticamente no es nada Para el 2018 Por eso los partidos Políticos Sobre todo el estado Hoy en día Están haciendo Lo que pueden Para engrosar Sus filas Y su militancia Lo curioso Aquí en Tabasco Son los dos métodos Opuestos que están Utilizando los partidos Políticos Para lograr su cometido En el caso del PRI Sabedores del rechazo Que hay de la gente Hace su partido Hoy en día Porque Por las brillantes Ocurrencias De su presidente Bueno Del presidente de México Pues prácticamente Están utilizando La psicología inversa ¿Qué hacen ellos? Bueno el PRI Ahorita no aparece En ningún lado No hay ningún Anuncio Mensaje O algo que te diga Súmate al PRI No voy a decir Que la gente se acuerde Que del PRI salió Duarte O Moreira O Granier O Borges O puta Todo mundo Ahí parece que es así Una galería de rateros No hombre Mejor ahorita Ni aparece No voy a decir Que si aparece La gente se desafile Del PRI Los manda a la verga Mejor así Lo dejan Y ya pendejitamente El que se acerca Ahí por 16 de septiembre Así como no queriendo Le reparto un volante Tu credencia del PRI Si es que así se hacía Antes De todos modos Militante le sobra su vez En los tiempos del PRI Aquí en Tabasco Es decir Hace apenas unos 4 o 5 añitos Puta te daban La credencial del PRI Por cualquier cosa Tú sacabas tu club Sinépolis Creencial del PRI Te anotabas ahí En la cartilla de vacunación Para tu hijo Creencial del PRI Te ibas a registrar Al registro civil Creencial del PRI No hombre Esa madre la regalaron Hasta en la sabrita Si es que Militantes a ellos Les sobra Ahora por el otro lado Los partidos de izquierda Principalmente Los dos grandes partidos De izquierda Aquí en Tabasco Sorprende Que están haciendo O han encontrado El mismo método El método más efectivo Para jarar a la gente Y los dos están usando El mismo método Y es que no hay nada Que mueva más Las fibras emotivas De la gente Y que los invite A unirse A una lucha política Que poner el carón De los dirigentes Ahí así Usando 75% Del espacio Que utilizan Para invitar a afiliarse O sea uno va así No mames Ahí está Candelario Quiero ser del PRD Como él ¡Vive, vive, vive! Adán Augusto No mames Su cara me invita A ser de Morena Afílame ya Adán Augusto Quiero ser como tú El pan El pan No mames El pan Ya déjala ahí No mames La fiebre duró poquito La fiebre duró poquito Gracias a mi familia Hoy estoy aquí Logrando sueños Y propósitos comunes Así se me fue mi hijo Así se me fue mi hijo Ya lo decía don Manuel Nuestras armas Son las ideas Ni tenemos otras Ni las hay mejores Ahí comprendí yo Que la ciencia No es tan ciencia Cuando no tiene conciencia Con esta convicción Con esta decisión Con esta certeza De triunfo Hoy te pido tu voto Para el próximo 5 de febrero Ser la candidata De nuestro partido A la presidencia De la república Nací buey Y me hacen puma Soy poder Y me ponen garras Dios Dios todopoderoso Haz que despunte el alba Y arranque de mi pecho Este grito que me mata Agua nana Agua tata Gracias Gracias